Música Música Te mato antes que dispares Si te pillo tu te caes De colbos tu da esta brisa Y cúndete comen si te distraes Hasta Fari como Wale Sobre efectos especiales Si no aguantan las presiones Que estas sintiendo como midis te parten Beko Beko se sintió No tiene acertes que no me frío Seguimos intactos como un contrato Hace tantos años que se perdió Nuestra existencia en viejo navío Esto es mi fata city con todos míos Estoy con atasco rojo, esto mi bro quejo Mi gato, mi candilla se venció We the boy from street calle Bungu balanza mazuma sale Me llamo for West Asia, yo ma pale Cova se ne, me no moya jack Te nega tu guambe, yo ambo a respet Moves como de, no me frío Me te lanque, cos ma leki Llamo fake, hola street Dambé, me llengo De voy a geto, o se que mando O se que mando, o se que mando Así que no voy, malek Chavo fo, cos I fuck them before And I fuck you before Oh no no oh, maiva mo Zana mammo Mativa mo Me le llamo, me le llamo Fluido dま oo, ya geto Me le llamo, me le llamo Me le llamo, me le llamo Mene tengo ya que tomé zane ma git Aston like nobody me enzane ma we Un can ya be neg me wing ya be wing Compago suspeito en mi amen for wabimi Estoy con 7 latinas subiendo más adrenalina Tranquilitos que goza vecina soy papá noel os traigo más marihuana Yo 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 estoy con red red fumando en lecanes A todo el que me puso pero que le falta cojones Si que te fumando nunca fui de vacaciones Tengo el dedo en el gatillo me dame razones Mene tengo ya que guata de la gym Mene tengo ya que guata de la gym Mene tengo ya que guata de la gym Abroda ma gifo catis Mene tengo ya que guata de la madrid Mene tengo ya que to Mene tengo ya que guata de la gym Yo, yo, soy un Zimo F como Franco Andi dolar no euro ni franco Menangoya de que yo soy un mafo Before me yo sé que mando Yo soy mapa, soy mazla, fua benyo Cuando llegáis o nosotros nos vamos Venimos de loco, no somos de aquí With my brother Smoko, no estamos, lo damos My lifestyle flex all day look My style I'm so clean and fresh Menadengo solo pasa a mongoya Vengaba, primo, respect Este negro no se fia Cuando cambio de ritmo no lo pían Que me esperen sentados a Dan y Maria Por si mañana es mi dia Antes quien lo diria Prendo la mierda que me perseguia Fuck on my face, fuck on my face Ninguno de esos estan en mi via Mone ten go Mone ten go Mone ten go Diman, como has dicho que esta tu prima Esta bien, esta bien Dale, la salud es de mi parte Y de la que esta es la remis del muerto Mone ten go Debo ya geto Oseki mando Oseki mando Azig de no bo Malek abopo Kosa fucking before And I fuck you before Bonono oh Maiva mo Zana mamo Mazi vamo Mone ten go 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 Gracias.